El Palermaso, Corpe de Humor Cofrade. Patrocinado por Puerta Triana, barra sevillana. ¡Qué maravilla, hijo! ¿Cómo viene andando eso? ¡Pin, pin! ¡Asígna más, artista! ¡Asígna más! ¡Eso lleva un paso! ¡Así, niño! ¡Qué barbaridad! ¡Eso viene ligero, eh! Más rápido que un misterio buscando una capilla un día de agua. ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos! ¡Pin, pin! ¡Vámonos, artista! ¡Vamos a darle paso a la tracera! Barón, 65 años. Paciente COVID. Valeo. ¿Cómo tiene el ritmo cardíaco? Como el tambor de la centuria. ¿Redoblando por Hidalgo? No, no, tranquilo. Más o menos como el bombo de Virgen de los Reyes. ¿Presión arterial? Más apretado que los nazarenos de la presidencia de un paso de pali. Bueno, con tranquilidad. Vamos a ir haciendo las intervenciones, José Luis. Pazo de los materiales, por favor, Pani. Gracias. Yo te voy a ir indicando, ¿de acuerdo? Espera, para, 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 para. ¿Tú seguro que lleva puesta la bata reglamentaria? Porque para mí que eso es un símbolo. ¿Qué quiere que haga? Si no me han traído los EPI y he tenido que mandar a esterilizar la túnica. A mí me lo va a contar, que no había mascarilla y me he tenido que poner un antifaz. Bueno, vamos a hacer un trabajo fino, fino de verdad, ¿eh? Vamos a hacer un trabajo fino, trabajando por derecho de verdad. Bueno. Más a la derecha adelante, José Luis. Más a la derecha adelante. Bien, artista, así. Izquierda atrás un poquito. Bueno. Más a tierra. Ese costero, ese costero un poquito más a tierra, José Luis. Un poquito más a tierra, José Luis. Más a tierra. Más a tierra. Bueno, vamos a suspender, vamos a suspender. Bien, artista, bien. Yo la verdad que no sé cómo aguantas tanto tiempo currando, ¿eh? ¿Yo? Yo llevo más horas de pie que el cruz de guía de una cofradía de barrio y encima sin relevo. ¡Ea! ¿Ya está el tío aquí? Pues, ¿eh? ¿Y si de otra vez te han vuelto a contratar? Digo, me contratan, me despiden, me contratan, me despiden. Fuera, adentro, fuera, adentro. ¡Vamos! Que en vez de médico parece que voy de pico en una cuadrilla de cosareo. A ver, a ver si terminamos aquí. Bueno, pues esto ya está. A ver si es verdad, hombre. Y le hemos dejado los pulmones mejor que los de Julio Vera. A ver, Antonio, de verdad, ¿eh? No sé cómo aguantas esto, ¿eh? Tantas horas currando sin descanso. Pues, ¿sabes lo que pasa, José Luis? Que yo me acuerdo de mi Cristo y de mi Virgen y se me olvida todo el cansancio. Y después miro a esta gente y esto sí que están pasando por una estación de penitencia. ¡Suscríbete! 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 Pese a Arcovi y pese a todo, vuelve el Palermazo. El Palermazo, golpe de humor cofrade. El Palermazo, golpe de humor cofrade. Jack cano, golpe de humor cofrade. No Heroine, golpe de humor cofrade. Atleti, do tú. Lo debo. Al Guajardo, golpe de humor cofrade. ¡Gracias! ¡Gracias! Entra, dice su frase y se va Entro afuera, vamos que en vez de médico parece que estoy de pico en una cuadrilla de costaleros Eh... ¿Cómo sigue? Ha hecho muy bien, ¿no? No, parece que se lo ha estudiado Este año, este año... Eh... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Me ha pagado por la luz Ahí sí hay que hacer Ahí sí hay que hacer Ahí sí hay que hacer Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Todavía nos quedan muchos más capítulos Esto no ha hecho más que empezar al principio de la temporada ¿Qué tiene que hacer la gente? ¡Suscribirse! Eso, y entrar en nuestra tienda Y en nuestro canal de Youtube Y preparaos porque este año tenemos un especial que es El Programaso del Palermaso ¡Hermaso! 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 Que sinvergüenza soy ¡Hermaso! 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 ¡Hermaso!